Pam, 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 a la nena de papi le gusta malearte, hoy se va. Vela la que está fronteando en el corillo, enséñame el distro amarillo. Es sencillo, guay el calzoncillo y se siente bien, bien o fueguillo. Vela la que está fronteando en el corillo, enséñame el distro amarillo. Es sencillo, guay el calzoncillo, se siente bien, bien o fueguillo. Y se siente bien, bien o fueguillo. Y se siente bien, bien o fueguillo. Y se siente bien, bien o fueguillo. Entonces tú no te portes mal. Tú no quieres que yo salga y tú vives en la calle. Y yo también. Tengo derecho a salir pa' la calle, bebé. Tengo derecho. Tengo derecho. Tengo derecho. Tengo derecho. Tengo derecho. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.